El polaco, cualquier persona en realidad es pura coincidencia Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hace tu fira a la gente le resulta divertido Ya se olvidó que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó que ella fue la que acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Iba comprando en el mundo mis peores cualidades Ahí la ves, acariciada y tan divina como un ángel Ahí la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, amiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no está bien Es una incorregible descocada Una ilusa que vive engañada Obsesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera duele amarte Porque son los fuertes saben esperar ¡Ey, polaco! Esa mujer que dice de mí las cosas más feas Que soy lo peor de este mundo y que no valgo la pena Un día la amé Y te confieso que no es lo que aparenta Un día la amé Y hubiera sido mejor no conocerla Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Acariciada y tan divina como un ángel Ahí la ves Pero no creo que haya un tipo que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no está bien Es una incorregible descocada Una ilusión que vive engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera duele amarte Esto recién comienza Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, insaciable Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no está bien Es una incorregible descocada Una ilusión que vive engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera duele amarte Cosesiva, absurda y asfixiante Cosesiva, absurda y asfixiante Gracias.